¿Qué te ha dicho la tía? Que lipolla se está atascada en la autopista con tu madre. Bueno, ahora nos fumamos un cigarrito. ¿Te parece normal que tengamos que esperar, ex? Con lo cansado que estamos. Bueno, seguro que no tardan nada. ¿Por qué coño no han salido antes de casa? Por lo gusto que estuviese yo ahora en Madrid. Por lo menos el viaje no se ha salido gratis. Es que si me pagan el billete, yo hasta ahora no vengo. ¿Es de que te ríes de verdad? Thank you, sir. ¿Puedo mirar dentro de tu bolsa? ¡Excuse me, sir! ¿Me? Sí, sir. ¿Puedo mirar tu almacén? I'm sorry, I didn't hear you. Come this way.